Hola que tal a todos, en el video anterior nosotros creamos un primer analizador léxico y sintáctico utilizando AntelR. En esta ocasión creamos nuestra propia implementación de Listener, en la cual a partir de un algoritmo Volker incluido dentro de las clases utilitarias de AntelR, nosotros recorremos el árbol sintáctico y posteriormente ejecutamos acciones cada vez que entramos o salimos de un nodo del árbol sintáctico. Recordándoles también que la salida de un analizador sintáctico creado con AntelR es el árbol y sobre él queda mi responsabilidad como programador de ejecutar alguna acción. Bueno, aunque los Listener son funcionales, nosotros quisiéramos tener a veces cierta libertad al momento de ejecutar acciones. Y mi segunda opción es en lugar de utilizar un Listener, utilizar un Visitor. ¿Cuál es la diferencia? El Listener está implementado como callbacks, funciones que están listas para ser invocadas cada vez que el Volker recorre el árbol de análisis sintáctico. Por otro lado, en el Visitor yo tengo la posibilidad de seguir capturando cada vez que pase por un nodo expresión o símbolo de la gramática y también personalizar mi recorrido y ejecutar algunas acciones que se mantengan con estado. Para ejemplificar esto y que todas estas palabras hagan sentido, en este momento voy a crear entonces un ejemplo clásico de compiladores que es una calculadora. Como primer elemento entonces voy a agregar una nueva gramática y a este le voy a denominar calculator.g4. Por lo que estoy obligado entonces a que mi gramática al menos se llame calculadora o calculator. Todo esto necesito agregar la gramática y posteriormente también necesito agregar los lexemas. Empecemos entonces por los lexemas. Mi calculadora entonces va a soportar números enteros, los cuales van desde el 0 hasta el 9 en más de una ocurrencia. También voy a necesitar por ejemplo, bueno estos en realidad son los enteros, voy a necesitar también identificadores, los cuales de acuerdo a las expresiones regulares incluyen el rango desde AZ en minúsculas y también AZ en mayúsculas. Y para ser un identificador deben de aparecer una o múltiples veces y podríamos finalizar esto como un identificador simple. Luego de esto también tenemos una nueva línea y la nueva línea incluye si estamos en Windows el carry as return 0 unas veces. Esto seguido de un separador de línea de Unix o de Windows implementado con diagonal n. Por último tenemos entonces los espacios en blanco que al igual que en el video anterior es espacio, tabulador, carry as return ya está arriba, diagonal n ya está arriba. Entonces este solo puede aparecer una o múltiples veces y si encuentro una tabulación procedo a saltármelo en los lexemas. Y con esto tendría los elementos básicos de mi analizador léxico. Procedo entonces a escribir la gramática. El primer símbolo que ustedes determinen como el símbolo inicial se va a convertir entonces en un método al momento de intentar invocar a mi parser. Y como va a funcionar este parser es de la siguiente forma. En cada línea yo puedo tener por ejemplo 5 más 3. Podría tener también una asignación. FU es igual a 3. 3 por 4 más 2. Todo esto dividido 1. Entonces voy a separar que mi programa pueda reconocer múltiples expresiones aritméticas. Para esto entonces necesito que programa este compuesto de múltiples instrucciones o statements. Que va desde 1 hasta el infinito. Luego de eso entonces declaro el estado intermedio statement. Y dentro de statement pueden pasar varias cosas. Entonces yo puedo tener una expresión aritmética direct seguido del delimitador de nueva línea. Con esto ejemplifico un delimitador al final. O podría tener por ejemplo una asignación definida como un identificador, un operador de igualdad, expresión y nueva línea. Y también podríamos tener simplemente la nueva línea para que sea ignorada. Y pase a otra expresión y otra expresión y otra expresión. Entonces en una especificación de gramática clásica de expresiones aritméticas. Yo declaro que esta expresión se pueda multiplicar. Vamos a empezar con multiplicación y suma. Y que esta expresión en prioridad luego de multiplicar también suma. Lo de esto, la expresión puede entonces reducirse a un entero. O también podría reducirse a un identificador. E incluso va a tener compatibilidad con los paréntesis. Veamos si la sintaxis está bien. Soporto suma multiplicación para simplificar el ejemplo. Tengo reconocimiento del identificador entero nueva línea y espacio en blanco. Y quito los puntos y como porque esto es una sola regla. Y tendría lista una gramática. Ahora bien, noten que esta gramática es recursiva por la izquierda. La teoría de los compiladores nos dice que cuando utilizamos un analizador top-down. Debemos de eliminar la recursividad por la izquierda. Pero el algoritmo incluido dentro de Anteler es adaptativo. Lo que implica que a menos de que tenga muchas derivaciones en secuencia con recursividad a la izquierda. Él automáticamente puede eliminar esa recursividad. Siempre y cuando no derive en varios niveles de recursividad por la izquierda. Entonces no me veo obligado a implementar una precedencia. De cualquier forma, Anteler sí tiene operadores de precedencia. Los pueden encontrar dentro del manual. Pero en una gramática simple para que quede limpia de esta forma. Yo sé que si va de arriba hacia abajo, la multiplicación tiene precedencia sobre la suma. Entonces tiene un reductor de ambigüedad relativamente bueno. Bien, comprobemos entonces la generación de nuestra gramática. Con Anteler 4, Anteler 4. Veamos si todo sale bien. Y fue capaz de generar la gramática para mi gramática calculadora G4. Además de la gramática que yo ya tenía en ArrayInts. Lo que implica que además de la implementación de ArrayInts que creamos en el video anterior. Yo también tengo una implementación para Alexer, para el Parcer, para BaseListener. Y también necesito ahora generar una implementación de Visitor. Para activar Visitor, entonces voy hacia la configuración del plugin de Anteler. Que específicamente... Vamos a ver mi guía de referencia. Yo necesito agregar la configuración. Y en la configuración le digo lo siguiente. Yo quiero activar la generación de Listeners. Y también quiero activar la generación de Visitors. Que por defecto está deshabilitada. Entonces noten que además de Alexer y Parcer solo tengo Listeners. Pero si lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ver si se actualiza esto. Vamos a ver si los genero. Ok. Ahora ya tengo también Visitors. Específicamente voy a necesitar CalculatorLisitor y CalculatorBaseVisitor. Como una segunda forma de recorrer mi expresión. Bueno, entonces voy a implementar un main alternativo. A este main le voy a denominar CalculatorApp. Y puedo convertir este CalculatorApp en un comando que yo pueda utilizar para analizar mi analizador léxico. Lo voy a hacer nuevamente con picos L.I. Entonces como esta no es la parte importante en el video. Con la magia de la edición. En este momento va a aparecer esta versión. Y la explico brevemente. Ok. Luego de la magia de la edición. Esto es mejor que GitHub Copilot. Yo tengo un esqueleto de una ejecutable en línea de comandos. Utilizando picos L.I. El cual explico con mayor detalle en el video anterior. Ahora bien. Si ustedes están viendo independientemente este video. Se podría decir que para ejecutar la aplicación en línea de comandos con picos L.I. Yo necesito los siguientes elementos. Número uno. Declarar el comando. Con un nombre. Su explicación. Y la versión. Posteriormente. En main. Yo tengo que crear una nueva instancia de command line. Y en command line. Yo tengo que inicializar entonces. La clase que estoy intentando invocar en la línea de comandos. Y emito el código de salida. Que si es éxito es cero. De lo contrario es uno. Posteriormente dentro de la llamada. Entonces yo tengo una iteración infinita. Hasta que el usuario ingrese exit. Y las partes importantes de este analizador. Es que yo inicializo el lexer. Generado con antlr. Luego de inicializar este lexer. El lexer recibe como entrada un string. Y en esta oportunidad paso el diagonal n de forma explícita. Porque no lo captura al presionar enter. Esto produce una secuencia o cadena de tokens. Que es entonces la entrada para mi parser. Y la salida final del parser. Es entonces el parse tree. Que me permite entonces mostrar. Que el statement fue reconocido o no. Noten que esta gramática en particular. Inicia con programa que puede tener múltiples statements. Pero una vez elaborado el árbol. Yo no soy obligado a partir siempre de la primera instrucción. Yo puedo partir entonces de stat. Que representa statement. Y tratar de imprimir si hace o no match con la expresión. Vamos a probar. Me dice que me falta la implementación de calabol. Calabol. Llegar. Pequeñísimo error. Vuelvo a ejecutar. Ingresa una expresión. Recuerden que en esta versión solo puedo sumar y multiplicar. Entonces 2 más 2. Me dice que se reconoció como un statement. El cual tiene dos hijos. Una expresión. Expresión deriva entonces en 2. Y una segunda expresión. Que deriva entonces en 2. Y el símbolo de fin de línea. Si probamos algo más complicado. Como por ejemplo 4 por 3. Más 1. Yo sé que es una expresión legal. Y se reconoce. Statement. Tiene entonces como hijos. Lo del paréntesis. Que tiene su propia jerarquía. A su derecha tiene la expresión. Que derivo en 1. Posteriormente. Va derivando la multiplicación. Expresión 4. 3. Entonces tengo un analizador. Que ya es capaz de producir un árbol de parsing. Y puedo aprovechar ese árbol de parsing. Ahora bien. En su segunda forma de funcionamiento. Ante el ERR. También me permite entonces ejecutar mis visitors. De nuevo. La diferencia suele ser. En que al utilizar un visitor. Yo estoy obligado a hacer el reconocimiento. Corrido del árbol. De una forma más manual. Vamos a llamarle así. Por ejemplo. Si analizamos el código de calculator. Base visitor. Vemos de que tengo visitas. No tengo entrada y salida. Sino visita. Sobre el programa. Sobre statement. Y sobre expresión. Entonces. Diferente de los listeners. Que funcionan como callbacks. De entrada y salida. Yo aquí tengo que implementar a mano los visitors. Que generalmente es que haga algo con el valor. Y retorne un valor. Para poder aprovecharlo. Vamos a crear entonces un visitor. Y a ese le voy a denominar calculator visitor. Y calculator visitor. Hereda entonces de. Base visitor. Ok. Tengo que cambiar de nombre. Porque lo estoy duplicando. Para no hacerme bolas. Lo voy a borrar. Y le voy a denominar. My calculator visitor. El cual ahora sí. Hereda. De calculator. Base visitor. Que es una implementación. De la interfaz. Calculator visitor. Entonces. La interfaz. Yo podría implementarla directamente. O podría únicamente implementar el base visitor. Heredarlo. Y ya suelo concentrarme en las partes que hacen falta. Entonces. Como va a funcionar mi parser. Es de la siguiente forma. Cuando yo camine en el árbol. Que Antlr ha generado. Yo voy a crear una estructura de datos. Denominada de memoria. Donde tengo un identificador. Y un valor. Y dependiendo si yo voy. Hacia una asignación. O si voy. Hacia una expresión. Yo reduzco el valor. O reduzco en el caso de un entero. Hacia la transformación de entero. Entonces. Necesito extender también la funcionalidad. Ahora bien. Antlr. En estas situaciones. Me permite colocar etiquetas. A cosas que de momento. Todavía no están en el visitor. Por ejemplo. Que pasa cuando reconozco un entero. Que pasa cuando reconozco un ID. Y estas etiquetas. Las puedo colocar. Al lado de la expresión. Por ejemplo. Este lo podría colocar. Como identificador. Entonces. Pausa. Y en sus momentos. Ahorita. En sus pantallas. Va a aparecer. Todas las etiquetas. Entonces. Una vez que colocamos las etiquetas. Podríamos esperar. Que Antlr. Genere. Más visitas. Específicamente. Para cuando yo. Reconozco un entero. En la gramática. Reconozco un identificador. En la gramática. Y por ejemplo. Antes. Algo que se me olvidó mencionar. También podemos tener. Una operación work. De esta forma. Pero por simplicidad. Yo me quedo únicamente. Con la suma. Y la multiplicación. Entonces. Reconocer los siguientes lexemas. Y yo digo. A lo mejor si. Operemos de una vez. La multiplicación. La división. Y la resta. Porque estas van a ser importantes. Entonces. Para trabajarlos adecuadamente. Yo también. Necesito la posibilidad. De reconocerlos. Como los lexemas. Tengo multiplicación. División. Suma. Y resta. Que en inglés. Sería. Subtract. Entonces. Antes de regenerar el código. Yo veo que. En calculator. Base visitor. Únicamente tengo eventos. Para los símbolos. En este caso. Para el programa. Para el statement. Y para la expresión. Mi objetivo. Nuevamente. Con colocarle etiquetas. Es que yo también tenga. Visitors. O métodos de visita. Para. Las distintas opciones. O las distintas producciones. Que tiene el símbolo. En el lado izquierdo. Entonces. Procedo nuevamente. A generar el código. A limpiar. Y digo. MVN. Ante el R4. Ante el R4. Y debería de. Estas etiquetas. Convertirse. En nuevos métodos. De visita. Entonces. Noten que ahora tengo. Los originales. Programa. Cuando intente. Imprimir una función. Cuando asigne un valor. En blanco. Cuando tenga paréntesis. Multiplicación. Suma y resta. Identificador. O. En procesamiento de enteros. Mi responsabilidad. Una vez que he colocado. Las etiquetas. Es aprovechar. Estos nuevos métodos. De visita. Para personalizar. Que es lo que pasa. Cuando. Recorro. Y voy. Obteniendo. Cada uno. De estos nodos. Entonces. Vamos allá. Entonces. Yo debo de. Abrir. Mi implementación. Bueno. Voy a tener. Una pequeña memoria. Esta memoria. La voy a trabajar. Con un hash map simple. Pueden utilizar. La estructura de datos. Que ustedes crean conveniente. Y vamos a colocar. Aquí en memoria. El entero. Y digo. New hash map. Ok. Entonces. Mis operaciones. Yo voy a ir reduciendo. Colocando en memoria. O. Ejecutando las operaciones. En el momento. Dependiendo el token. O la expresión. Que yo haya reconocido. Vamos a empezar. Por la más simple. Que es cuando yo visite. Un nodo entero. Entonces. Sobreescribimos. Lo que debe de generar. Un argumento entero. A visiting. Y yo digo que. A partir de acá. Vamos a utilizar. Entonces. El parser. Que es. Calculator parser. Yo le había colocado. Así. Calculator parser. Calculator parser. Entonces. Cuando el parser. Me lleve por acá. Yo necesito leer. Su contexto. Vamos a ver. Si ahora. Si me sale. El método. Aquí que está. In context. Y a partir de este contexto. Yo digo. Vamos a convertir. Lo que sea. Que haya venido. En el nodo entero. En entero. Guarda la redundancia. Value off. Contexto. Punto. Yo sé que quiero. El lexema. Entero. Y obtengo su texto. Esto solo es. La transformación. Entonces. Noten que. Diferente de la entrada. Y la salida. Yo aquí. Si soy obligado. A producir una respuesta. Porque. El resto. De las llamadas recursivas. La van a necesitar. Una vez. Que tengo. Entonces. El entero. Procedamos. A. Lo segundo. Que yo considero. Más simple. Que sería. La multiplicación. Y la división. Vamos entonces. Con override. Public. Siempre con enteros. Yo le puse. Visit. Mold. 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 Y nuevamente. Yo necesito. El contexto. Ahora bien. Como no lo voy a parchear directamente. Yo quiero. El subcontexto. De esta operación. Para poder reconocer. La expresión a la derecha. Y la expresión. A la izquierda. Entonces. Como lo vamos a hacer. Vamos a capturar. La izquierda. Y también vamos a capturar. La derecha. Entonces. Digo. ZTX. Punto. Expresión. Pero en el índice. ZTX. Expresión. Uno. En el índice. Porque la noción. De derecha. Izquierda. Es solo a través del índice. Y esta clase. Entonces. Viene. Abajo. O una vez. Que tengo una multiplicación. Tengo expresiones. Abajo de estas expresiones. Seguramente. Hay un valor. Entonces. Le ordeno. Que las visite. Recursivamente. Esta visita. Debería llamar. A visit. Inix. Y debería de obtener. Entonces. Mi resultado. Vamos a hacer el casting. Un segundito. Y. Para no tener que hacer casting. Yo puedo aprovechar el tipo. Como sé que esto solo trabaja con enteros. Puedo decir. El generic es íntegro. Entonces. Ya no necesito. Hacer el casting. Una vez. Tengo entonces. Los valores. Yo digo. Si. El operador. Vamos a obtener. El operador de acá. Fuera. Vamos a obtener. Su tipo. Fuera. Igual a uno de los tipos. Regulados. Registrados. En la tabla. El símbolo. De calculator. Punto parser. Por ejemplo. Si fuera. Multiplicación. Yo debería. Entonces. Retornar. Left. Por. Right. Aquí tengo entonces. La precedencia. Evaluó primero. Si es multiplicación. Y si no lo fuera. Entonces. Yo retorno. Toma. Entonces. Recapitulando. Yo acabo de reconocer. Una multiplicación. O división. De esta. Obtengo su subcontexto. Porque sé que abajo. Hay más nodos. Luego de esos nodos. Entonces. Yo vengo. Y visito cada nodo. Para obtener el valor entero. Si. El símbolo operador. Que se encuentra. Dentro de esta expresión. Es. Multiplicación. Los multiplico. De lo contrario. Los sumo. Me dice que. En calculator base. No hay un. Enter. Vamos a ver si. Así se llamaba. O tengo un error en el nombre. Es multi context. Cambie los. Contextos. Y aquí ya tengo mi. Multiplicación. Entonces. Una vez que estoy satisfecho. Con la implementación. De la multiplicación. O suma. O división. Perdón. Puedo implementar. La suma. Y resta. Vengo. Add sub context. Recordándoles que. Add sub context. Es. Este. Índice. Que le coloque acá. Yo los estaba cruzando. Yo digo. Add. Sub. Ok. Reconocerlo. Verraiz. Hago la misma expresión. Visito. Derecha. Obtengo entero. Izquierda. Obtengo entero. Y si. El tipo. Fuera. Entonces. Suma. Lo voy a sumar. Y sé que en este mismo nivel de precedencia. Solo está entonces. La resta. Entonces. Se han implementado. Los operadores. Ahora. Tienen que siempre pensar. En procesadores. O en llamadas. Recursivas. Lo que hace este símbolo. Es. Convertir. La cadena entero. Lo que hace esto. Es procesarlos. A través de una visita. Obtiene los enteros. Multiplica o divide. O este. Suma o resta. Y podemos hacer lo mismo. Para los paréntesis. Vamos a copiar la firma. Porque ya. Aquí debería ser más fácil. Cambio el contexto. Si mi símbolo se llama. Parents. Este va a ser entonces. Parents context. Lo voy a dejar aquí. Al lado. Para que sea más fácil de leer. Vamos a salir brevemente. De modo presentación. Vamos a regresar a mi calculadora. Ahora si tengo la gramática. En el lado derecho. Entonces yo ya implementé. Visitar de enteros. A sabiendas que así se llama. Esta etiqueta. Visitar multiplicación. División. A sabiendas que así se llama. Esta etiqueta. Add subtract. Así se llama. Esta etiqueta. Y necesita entonces. Para paréntesis. Vamos a colocarle. Visit. Parents. En el cual yo necesito. El contexto de paréntesis. Y que debería hacer. Con el paréntesis. Básicamente. Ignorarlo. Y visitar la expresión. Porque solo me sirvió. Para agrupar. Entonces return. Visit. Tx. Precio. Entonces sirvió para agrupar. En el modo de analizador sintáctico. Pero luego ya solo tengo que resolver. La expresión. Ya creé. Los más simples. Vamos entonces con los complicados. El primero sería entonces. Identificador. Voy a tomar este como base. Visit. ID. ID. El contexto va a ser. ID. Context. Y en el momento que yo reconozca. Un identificador. Yo lo tengo que colocar. En mi tabla. Entonces decimos. El ID que reconocí. Es igual a contexto. Específicamente. El eczema ID. Y lo que quiero. Es el texto. Si ya existe. Lo creo. Si ya existe. Perdón. Si no existe en la tabla. Significa que todavía no he realizado la asignación. Y si ya existe. Lo retorno. Si mi memoria. Ya contiene. El identificador. Retornar. La entrada en la tabla hash. Y no existe. Retorno. Cero. Ahora. ¿Cómo se interpreta entonces esta instrucción? En algún otro lugar. Cuando se vea el identificador. Yo lo estoy reemplazando. Pero aún me falta resolver. Cómo se va a dar entonces. Una asignación. Vamos a cambiar. A visit. Assign. El contexto ya no es ID. Context. Sino. Assign. Context. Y una vez que tengo. Assign. Context. Me procede entonces. Implementarlo. Nuevamente reconozco. El identificador. Y lo que necesito. Es meter en la memoria. Lo que sea que venga. En el lado derecho. Entonces. Podríamos declarar. Por ejemplo. Value. Y value va a ser igual. A realizar una visita. A. Contexto. Punto. Expresión. Y una vez. Tengo el valor. Y el identificador. Es cuestión. De que los coloque. En la memoria. Nombre. Punto. El identificador. Y el valor. Y retorno. El valor. Entonces. Ya resolví. Que cuando reconozco. Un entero. Se convierta en número. Cuando vea un identificador. En una expresión. Se baje de memoria. En caso. No sea una asignación. Y se asigne. En caso. Si sea una asignación. Me falta. Resolver. Que cuando finalice. La expresión. Se imprima. Y cuando. Realice una línea. En blanco. Pues. Básicamente. No haga nada. Vamos con la impresión. Visit. Expression. Cambio el contexto. Visit. 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 Uno completado. Print. Expression. Context. Ok. Entonces. Cuando. Haya. Finalizado. Una expresión. Esto es lo que. Captura su valor. Por ejemplo. Sería. Contexto. Punto. Expresión. Lo visito. Para. Obtener el valor. Lo imprimo. Y lo vuelvo a retornar. Este es. Encontrado. Contexto. 40 ln. Value. Y. Retorno. No. En este caso. Retorno 0. Porque significa. Que ya llegué. Al tope de la expresión. Ya no necesito hacer. Nada más. Entero. ID. Multiplicación. División. Sumo recta. Visito paréntesis. Creo que tendría. Todos. El caso de. Blank. Simplemente. Lo estoy ignorando. Podría crear. Mi propia implementación. O podría. Simplemente. Ignorarla. En este momento. Bueno. Yo estoy contento. Con mi visitor. Veamos si por lo menos. Compile. Y no. Compile. Falta un punto y coma. En algún lugar. En algún lugar. Paréntesis. ¿Qué me levanto? Este paréntesis no va. ok, todo indica que mi visitor está listo, es el momento de utilizar entonces vamos a regresar a mi aplicación específicamente a Calculator App entonces una vez he implementado la ejecución de la generación del árbol lo que me corresponde es caminar ese árbol utilizando ahora el visitor entonces quito la impresión del árbol y digo myCalculatorVisitor es igual a new myCalculatorVisitor y luego digo myCalculatorVisitor.arrancar o visitar el árbol entonces ahí recursivamente tiene que recorrer todos y cada uno de los elementos y por último imprimir el resultado si estuviera mal lo vamos a ver en este momento ok, ingreso una expresión 2 más 2 vemos que ya resuelve a 4 2 por 2 2 por 3 6 y ya podemos escribir expresiones aritméticas completas entonces probemos la precedencia con un caso más canónico si yo hago 2 más 2 multiplicado por 3 más 3 esto me da 2 4 6 por 4 24 pero si lo hago sin paréntesis debería tener prioridad la multiplicación 2 por 3 6 más 2 8 9 10 11 entonces ya fui capaz de crear el analizador léxico y sintáctico y implementar las acciones a través del visitor ¿qué me queda? este analizador léxico yo también lo podría utilizar no solamente con una cadena sino directamente en un archivo de hecho parte de eso es que yo ya incluí el argumento para leer archivos desde pico se ley lo puedo implementar en esta parte si el archivo es distinto de nulo tengo una lógica para lectura de archivos si no lo fuese tengo entonces toda la lógica para la ejecución en modo interactivo vamos a empezar entonces con el charstream file es igual a charstreams punto from file name y el nombre de archivo lo obtengo de el argumento inyectado file stream file.get absolute path ya tengo el stream una vez tengo el stream entonces es más simple tengo el exer que ahora recibe el file stream tengo los tokens tengo el parser entonces del parser puedo obtener el árbol y del árbol ejecuto visitor si realmente esta lógica está redundante podría ser más pequeñito el programa o colocar el lexer y el resto de rutinas en un solo método lo voy a hacer en este momento entonces public voids analyze el cual recibe como argumento un char stream prima dependiendo cual sea el stream yo voy a ejecutar esto entonces mi lógica acaba de ser analizar el file stream y la lógica en el otro caso va a ser con este stream le digo analyze mi stream y quité el código redundante entonces o tomo la ruta del archivo o tomo la ruta del argumento veamos si funciona vamos a ver si no lo arruiné y como ya está lista por ejecutarse en la línea de comandos voy a probar rápidamente cambiando la clase principal en assembly plugin ya no voy a ejecutar app que creamos en el video anterior sino calculator app entonces nueve en y en package para que genere el jar file está listo probamos probamos que no se haya quebrado 2 más 2 4 3 por 7 21 está bien entonces ya puedo crear un archivo de prueba lo vamos a crear directamente en la raíz entonces vamos a agregar algunas sumas 2 más 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 más 8 16 vamos a ver si se completa la canción ok me falta el argumento menos f y en este momento ya está completando el 4 2 y 2 en 4 por alguna razón se está deteniendo quiero revisarlo brevemente ok antes de que se me olvide ya sé por qué se está deteniendo como solo copié el código en el caso de la visita yo estoy leyendo stat cuando debería leer program porque ahora si tengo más de una expresión en un mismo archivo entonces tengo el contenido de mi archivo vuelvo a compilar y probamos ejecutar nuevamente el c test.txt target como el comando del video anterior menos f test.txt y 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 8 16 entonces con esto finalizamos la implementación del parser en esta ocasión creamos el analizador léxico con antelr el analizador sintáctico con antelr extendimos su funcionalidad a través de un visitor y el visitor se implementa como un reductor entonces cada vez que entra un nodo tengo que operarlo realizo lo que tengo que hacer y paso hacia arriba el resultado para que al final se conforme una expresión que ya sea que se asigne a memoria o se explora de la memoria y pueda ver el resultado final directamente en la línea de comandos entonces esto de hecho podríamos personalizarlo podríamos hacer variantes pero en esencia esta sería una versión funcional de mi calculadora utilizando únicamente antelr entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo compilador chau